El Departamento de Tránsito Municipal inició este lunes el operativo paisano a su paso por la ciudad. Para ello habilitó tres unidades radiopatrullas, una grúa y 14 elementos con conocimiento del idioma inglés pertenecientes a la policía turística. Sergio Valdés López, director del Departamento de Tránsito Municipal, dijo que también se instaló un módulo de atención sobre el Boulevard Cloutier frente al ISPE, que funcionará también como paradero para descansar, aunque tendrá también otras funciones. Donde el paisano puede llegar, si tuvo alguna mala atención, alguna queja por extorsión, puede llegar ahí al módulo, ahí habrá gente de asuntos internos que le tomarán la queja. La consigna para estos elementos del operativo paisano es brindar hospitalidad a los conacionales a su paso por Hermosillo. Apoyar al paisano, hasta donde podamos apoyarlo, pero también si cometen alguna infracción están expuestos a ocasionar un accidente, como ha pasado. Entonces también el llamado es para que tengan conciencia y que respeten las señales. La normatividad la debemos de cumplir todos, sean paisanos o no. Los recorridos de vigilancia se realizan desde el entronque de la carretera Aures, recorriendo todo el Boulevard Enrique Mazón López hasta la calle 18 de Marzo, Periférico Oriente, Boulevard de los Ganaderos, Periférico Sur hasta Boulevard Vildózola. Le continúa con el Boulevard Cloutier hasta salir hacia Guaymas. Habrá apoyo especial en los cruces de Boulevard Mazón López y 18 de Marzo, así como Periférico Sur y Boulevard Vildózola, donde se registran enormes aglomeraciones de vehículos, principalmente de paisanos. Noticieros Televisa Hermosillo, Marco Antonio Piña.